hola bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo muy especial bienvenidos a un vídeo que veréis justo un poco antes de cenar va a ser un vídeo que os voy a traer unos regalitos va a haber sorteo en el vídeo si el vídeo es apoyado si el vídeo es compartido si el vídeo es realmente gustado por la gente pues pues tendréis tendré vuestro premio habrá dos vídeos voy a mandar dos vídeos más subiré este no se hablo espero que en medio horito así esté subido son las siete cosas y media ocho y el otro va a ser a las doce de la noche no sé este va a ser de prostas y el siguiente será de un vídeo de clase así que bueno chicos espero que os guste queréis saber cómo entrar en el sorteo iba a modificar el vídeo y tal pero acabo antes haciendo así no tenemos mucho tiempo que perder vamos a jugar vamos podemos abrir cajas de navidad podemos abrir cajas a ver si tenemos ahí visión de solo con chao vale el objetivo llegar a 100 me gustas si me gusta si hago un sorteo de un pan de gemas o sea son 15 euros en la google play o pues espero que os guste vamos a darle un poco de caña aquí a lo que viene siendo las copas y las misiones con todos los los brawlers que tengo que jugar los brawlers que tengo que jugar no lo juego bien, no lo juego bien vale, creo que lo tengo hecho salimos y vamos a ver con que tenemos que desbloquear el brawler con quien tenemos que jugar más con quien tenemos que jugar más con el primero punto el compag no me gusta ninguno para jugar este mapa no me convencio bueno chavales espero que os estéis yendo bien los preparativos de la fiesta la navidad está ahí al borde ya la navidad está ahí al borde ya y espero que estéis ilusionados con los regalos de papá nuel y con los que os puedan traer para estas fiestas gracias gracias mierda y este se morirá este se morirá venga vamos 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 este mapa es complicado para estos brawlers todos para los que tengo es complicado necesito un brawler a melee que se meta aquí entre la wow 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 también puede ser un buen brawler wow 236 tío 236 es un poco que la mierda de las cajas ahhh venga y el próximo vídeo va a ser de clave royale estuvo haciendo el desafío y conseguimos el desafío con que eran nueve victorias y torpe derrotas pero bueno y 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